Mi nombre es Félix Antonio Rodríguez Cárdenas, alias El Perico Ligero. Ese apodo lo tengo porque soy un artista, trabajo con la música albanera. Soy un gran compositor, bailarín y músico, y por eso me pusieron ese apodo. Hoy, primero de marzo, me siento muy tranquilo, muy contento, porque recibí la primera vacuna para el COVID-19 en Yopal, Casanare, en el hospital local. Gracias a todos los personajes que me han atendido, que me recibieron y que me aplicaron la dosis muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, pueblo de Yopal, muchas gracias, gobierno de Colombia. Y a todos mis compañeros adultos mayores de 70 años para arriba. Digo que arrimen a la vacuna, que es lo que tenemos que hacer mientras tanto. Cuando salgamos a la calle, siempre con el tapabocas. No importa que nos hayan vacunado, pero no podemos dejar el tapabocas hasta el nuevo orden. Hasta que nos ordenen los médicos. Tenemos que salir a la calle con el tapabocas y mucho cuidado, sin pegarse a las demás personas mucho, ni ir a besar a las señoras. Gracias. Gracias.